El primer tema del día de este esposo va a ser Trastorno de Derecho y Trecento de Interactividad y Sueño. Lo va a apuntar el doctor José Hugo Galván José Luis, que es médico psiquiatra para los psiquiatras. Acá en este es el jefe de enseñanza e investigación del hospital psiquiátrico, la salud para nosotros. Bienvenido a los dos. Buenos días. Vamos a dar inicio con este tema. Este tema que se ha desarrollado precisamente a partir de la década de media, en el cual se pasó a ver cierto interés sobre estos esposos que se presentaban en el jefe de atención interactividad. Clásicamente el jefe de atención interactividad pues tenía que ver con un conjunto de alteraciones neuropsiquiátricas, en algunos casos que vienen muy asociadas a B, es decir, en cuanto a la aprendizaje, en cuanto a la memoria de la rama, la memoria psiquiátrica. Realmente es decir, la atención interactividad ha evolucionado a las clasificaciones actuales para referirse más a un conjunto de sintomatología que se expresa de manera conductual, de manera persistente y cuya gravedad pues es suficiente para evitar un tratamiento farmacológico. Y muchas veces también, niños más pequeños, pues es un tratamiento conductual. Debemos considerar que en los niños pues hay una curva de evaluación del sueño, hay ciertas características en la estructura de la zona del sueño, como ya sabíamos, que nos van a ir haciendo pues un tanto más complicado lo hacen, este tipo de diagnóstico de personas del sueño, a niños más pequeños. Y también es mucho más complejo el diagnóstico del jefe de atención interactividad y a niños que tienen, digamos, tres años de edad por aquí. Incluso pues muchas veces son referidos a las clínicas y se deben aplicar con el todo lo que hay en su vida. Y en este caso, pues también en la zona del sueño, lo tienen sus posibilidades. Es decir, me agradezco que al 2012, el análisis de evaluación del sueño en niños, pues realizado con nuestros estudios publicados hasta el año. Como mencionábamos, es decir, la atención interactividad, uno de los tres componentes principales, los cuales serían inatención, la interactividad y la intensividad. Es sobre todo en el componente de la inatención, que se va a enclarar la coincidencia con los problemas de sueño, ya sea la saludabilidad de una, por ejemplo, en la clasificación actual, el DSM-5, vamos a explicar cuáles son características sintomatológicas, y hace cierto contraste con las clasificaciones anteriores en las que no sabían, pues, de cierto traslato en cuanto al diagnóstico diferencial. Criterios diagnósticos del DSM-5 siguen siendo los DSM-4, son muy semejantes a los de la CED-10, y vemos, sobre todo, con cierto énfasis en lo que sería la sintomatología en un momento dado, se transforman los criatólogos del sueño, y una manifestación de inatención en los niños. Es parte del diagnóstico diferencial de la atención, y tenemos la sintomatología de este siguiente, no prestar suficiente atención a los detalles, cometer este error por respiro, tener este dificultad en la atención, este sostenible, en las tareas que requieren un esfuerzo mental constante, parece que no escucha cuando se lo habla directamente, cuando el pequeño no mira a los ojos, no mira a los personas que se les lo ocupó, dificultad para finalizar sus tareas, con cierto destaque, pudo posicionar, dificultad para organizar sus actividades o tareas, rechazar cualquier esfuerzo mental sostenido, perder cosas necesarias, y traerse ante estímulos siempre y antes, y que sea un niño extensivo de datos. En el DSM-4, esto revisado, nos mencionaban, por lo que había que especificar, si había un tipo que fue combinado con las manifestaciones de interactividad e inclusividad, pero también, porque sería una categoría agresiva, la del niño que tenía este un tiempo, este, pico lento, pico lento. La característica del pico lento, pues era precisamente la que se manifestaba muchas veces en niños, que tenían, pues, el problema respiratorio del doctor, eran niños que iban a ser, pues, somnolientes, principalmente se refiere con síntomas, no los síntomas cardinales, iban a ser niños que iban a parecer, que realizaban las cosas con un tiempo muy, muy lento por el pasado, para finalizar sus labores, y niños que presentaban inestabilidad emocional. Actualmente, los estudios que se realizan, pues, en la área de la atención de interactividad, pues, este, va a dejarlo de dar un lado, nuestra categoría reciba, y se van centrando sobre todo en las situaciones principales, y esto debido a que se ha creado una actualidad, como que lidera tanto el problema que el sueño, u otra incomodibilidad, que puede ser el desarrollo, y eso está en medio de este modelo. También nos decimos, en cuanto a interactividad, nos vamos a encontrar que se mueve demasiado, se se mueve demasiado cuando está despeditiendo, bien sentada, abandone su asiento en clase, o relojar a sus situaciones inapropiadas, tener que disfrutar para realizar actividades tranquilas, o estructuradas, sobre todo, o con reglas, hablar en acceso, hablar como si estuviera impulsado por un motor, y entonces, este, cito más que a mirar la inclusividad, a nivel de este conjunto, pues, de responder de forma específica a las preguntas, a levantar sus respuestas, tener dificultades para agarrar turno en las filas, buscar el turno en cualquier situación que los requieran, interrugir o ni inscribirse en actividades o prácticas de otras personas. Nos requiere que los síntomas no son una manifestación del comportamiento oposicionista, de una actitud de desafío, de una situación de hostilidad, o una situación en la cual haya un fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Precisamente, se sigue haciendo este énfasis, en cuanto a que todas estas características conductuales, pues, se van a presentar en un niño, en cuanto a su nivel de desarrollo global, esa cordialidad cronológica, pero, se va a encontrar precisamente solo esta síntoma antología, y es esta síntoma antología la que va a afectar su desempeño escolar, sus situaciones sociales, y a una gran actividad que ya es del adulto, que es a nuestra actividad laboral. La actividad e inclusividad, nos va a requerir de seis síntomas, como es el de la inatención del DSM-5, y nos menciona que ya para adolescentes y adultos, se van a requerir solamente cinco de estos síntomas. Nos refiere que hay una categoría combinada, que va a ser la más prevalente, precisamente, en el rex y detención de hiperactividad. En la cuarta se va a requerir que cumple, tanto el criterio del 1 como del 2. La CES es un poquito más máxima, en cuanto al número de criterios, y nos refiere, por ejemplo, que puede ser solamente, por su total de cinco síntomas, que solo se requiere una inclusividad, por ejemplo, mientras que aquí el DSM-5, el glómano, que sería que la actividad inclusiva, es un solo factor. Además de esto, el DSM-5 lo menciona, de estas sintomatologías, debe ser prevalente, o debe haber evidencia de que se encontraba, antes de los 12 años. Y esto se hizo una modificación, precisamente el año pasado, pues con respecto a la caracterización previa, en la parte se requerían síntomas, antes de los 7 años. Sin embargo, hay unos noctores, pues hasta 5 o 6 años, que ya empezaban a presentar esta disfunción, a nivel social, cuando se les llama una escuela, por ejemplo, que no se estrenó, estructurada, con una escuela mágica, en cuanto más, a lo que sería esto, la aprendizaje. Nos menciona, que debe ser en el marco, dos contextos, precisamente, haciendo, pues nota, lo que el niño, se comporta así, en varias situaciones, y que no es precisamente, la situación, la que ejerce, pues, de cierta falta, deline, de su estructura, para que el niño, tenga estas conductas. Los síntomas, no se producen solamente, en el curso de un problema, de esquizofrenia, un trastorno psicótico, un trastorno de estado de ánimo, ansiedad, disociativo, la personalidad, o en el caso, de intoxicación, advenencia de sustancias, sobre todo, en adolescentes. La prevalencia mundial, deline, de acción hiperactiva, coincida entre los 5 a 15%, en la población mundial, en este material, desde el 2007, se reunió bajo los criterios, de S.M. 4 PNR, y se encuentra una variación, con respecto a la prevalencia, reportada en los estudios, esto es, por ejemplo, en América del Sur, la prevalencia en los estudios, llega del 5 a 20%, más o menos, y en África, puede ser desde, casi 0%, hasta un 17%, y esto debido a la metodología, bajo la cual se ha hecho, el diagnóstico, y decir, atención a estos estudios, epidemiológicos, sin embargo, si nos enfocamos, en lo que sería el S.M., América del Norte, pues, reporta una prevalencia, que tiene un intervalo de confianza, por lo menos corto. Es diversa la homogeneidad, en el mes, y la atención hiperactiva, como podemos ver, pues, se va a hacer muy, muy prevalente, en los problemas, de aprendizaje, se menciona que son 61% de los niños que tienen, llamadas, estaciones conductuales, de la disertación hiperactiva, que tienen problemas, que tienen aprendizaje de matemáticas, en la microestructura, y ser estos, además, lo de suficientes significados, como para ser atendidos, incluso como problema independiente. Tenemos también, que en el área médica, pues, se van a encontrar ciertas problemáticas, como puede ser, problemas de alma, alergias, problemas de obesidad, que también va a tener una mayoría de valencia, problemas de tiroles, problemas diversos. En cuanto al aprendizaje, pues, vemos que, que va a ser, en suma, una gran cantidad de niños, que tiene la comodibilidad. En la cuestión de neurología, pues, vemos que la tiroles es solamente del 10.5%, pero, pues, vemos que hay que hacerse los estudios precisamente para diferenciar. Nos menciona también la comodibilidad que puede hacerse un poco más alta que la población general, en cuanto a problemas de TIS, y del TIS de la mujer, así como los que transforman el suelo. En la actualidad, la mayoría de los estudios, y es lo que hace más o menos del año 2000, también enfocan el estudio de la comodibilidad de TIS, y la atención de hiperactividad, a la dirección de esta problemática en el orden, y es, es precisamente esa atención que se ha mostrado, la que permite que las últimas teorías de práctica clínica de TIS, y la atención de hiperactividad, también nos obliguen a realizar un diagnóstico de diferencia, e incluso nos hagan normas de recomendaciones específicas. Otra situación también, tenemos varios métodos de privada, varios métodos que pueden aplicarse sobre todo a través de los padres para reportar la sintomatología de la disconversión y 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 estudios técnicos. Y en el cual menciona que es, que es muy apropiado organizar este tipo de escalas, sobre todo los que nos aplicamos a los padres, para que nos den información con respecto a la presencia de toda la gama de problemas de los niños. Esta es la red, que es una de las principales escalas que se aplica desde la edad preescolar hasta la edad, al final de la edad es este, de la primaria. En ese estudio se realizó la aplicación de jazz en una guardia de este pediátrica en un hospital general de Estados Unidos y nos muestra la gran diferencia que hay cuando los clínicos aplican este tipo de instrumentos que cuando no lo hacen y solo hacen un interrogatorio limitado. Aquí podemos ver que antes obligaron a los residentes de pediatría a aplicarla a la escala de los padres pues teníamos que en cuanto a su en general en el expediente clínico con respecto a la evaluación de los miembros que actúan en la ofensas solamente se reportaba un 87% en general si estaba vivo o no el suelo y hasta ahí. Después de la escala casi un 100% se ya tenía información sobre el suelo en los estudiantes y la atención en las ofensas. Pero es mucho más significativo el incremento en la información que se realiza para cada uno de los problemas que afecta la red. Por ejemplo, aquí, alteraciones al ajustarse. En una guardia de ufesas pediátricas solamente el 7.7% en el hospital general reportaba si uno se tenía problemas para irse a dormir o si tenía pues este cierto rechazo a ir hacia la cama a dormir en las noches. Después de aplicar esta escala todos los que lo recibieron el 7.2% ya explicaba la presencia o ausencia de la sintomatología. Igual a la sumonencia de ufesas, es uno de los problemas también frecuentes en el sistema de atención interactiva como el control de la respiración en el organismo. Por respecto a la escala de la turma se incrementa del 30% hasta el 91%. La duración de la duración del 31% hasta el 2% y el 65%. La presencia de formativos del 7.2% que solamente se incrementaba hasta el 92%. Y hasta la zona del 3.1% hasta el 7.7%. Vemos que hay ciertas áreas que se pueden ser un poquito más difíciles pues de 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 que exista conocimiento a niveles de medicina general o atención pediátrica con respecto a los ciertos trastornos que no se han llevado a las personas que son mucho más específicos y que no han informado como si se pueden ser admitidos. Sin embargo, cada uno de ellos merece la suficiente consideración al valor que se han o no hay una necesidad de operación de la duración 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 de los niños que están un poquito más estructuradas. El estudio de la duración nos menciona que precisamente se reducir lo que serían 154 casos y 469 controles y en lo que serían las 10 correlaciones podemos observar que hay una alta correlación en lo que serían las principales facturas o facturas problemáticas en la duración de los niños y que precisamente esta sintomatología se asocia a su vez a otro tipo de casos de la duración y que en un conjunto de personas de la duración pudiera ser diferenciada pues para su evaluación global a nivel de actividad. En este caso pues la evaluación de diario del sueño pues también es indispensable en la evaluación de las líneas con externoción interactiva. ¿Cuál es la prevalencia de las formas de la duración en general de líneas con externoción interactiva? Un estudio de este año hecho por todos que es también uno de los investigadores que más han realizado pues estudios clínicos en el de las poblaciones que dio esta atención interactiva nos refiere que el tratado del sueño por los problemas en general es decir una sintomatología elevada se presenta en un país a 30% de los niños que asisten a atención clínica es una muestra clínica sin embargo en niños que en los cuales elabora y de los problemas de atención de la actividad a los criterios clínicos adecuados encontramos que esa prevalencia se dispara pues casi hasta el 100% contra algún problema clínico significativo por lo cual tenemos considerado que esa alta comorbilidad hace obligatorio no solamente definir su presencia sino también especificar si se encuentra como tal de forma categórica un trastorno del dormir en un niño con externoción de hiperactividad 50-95% va a ser la prevalencia de trastornos del sueño o alteraciones del sueño en un niño con externo de hiperactividad la interrelación entre los trastornos del sueño y el déxito de hiperactividad es complejo y precisamente nos dirige a tres vías las cuales serían que en una primera posibilidad el déxito de atención de hiperactividad causa problemas del dormir por ejemplo el insomnio en niños con actividad hipercrenal un niño que parece estar con un motor según criterios del 10-4 que durante todo el día e incluso en horas de la noche no ha disminuido su actividad que habla demasiado a las horas de la tarde de la noche y por ello no puede conciliar un sueño estructural lo que sería la reducción de esa actividad para poder conciliar el control de este conductual se ha sido dispensado con una primera de dientes pequeños y precisamente sería una forma secundaria de la manifestación del TDA con respecto a lo que sería persona para el trastorno del sueño sin embargo sería sintomatología secundaria y bajo los criterios del 10-4 pues se pudiera clasificar como un trastorno del sueño secundario a exilación de hiperactividad el manejo pues va a ser muy distinto con respecto de lo que sería una segunda posibilidad el ARVAC el trastorno primario del sueño causa los síntomas de exilación de hiperactividad pero el clínico pues se foca un poquito más a lo que sería exilación de hiperactividad y empieza a medicar al paciente y no hay una mejoría sustantiva realmente en cuanto a las manifestaciones de calidad de este día clínica global sobre todo mejoría química global y tampoco hay una mejoría en cuanto a la conducta del mundo entonces sería eso pues una focalización hacia el aspecto normal sistemiológico sin embargo la evaluación nos obliga a que ante un problema conductual pues se haga la diferencia en un trastorno también de preciosos en los pequeños la línea de sueño sería uno de estos problemas principales que derivara a una subnomencia libre la dificultad para concentrarse inclusividad incluso del periodo académico y sobre todo la presencia también de la habilidad y eficabilidad sabemos que de la visión de la actividad es como la razón oposición de esta gente en cerca de casi 60% incluso en algunos reportes hasta el 60% y esto ya es como una manifestación incluso afectiva de las restricciones que se le pone a lo que tiene con respecto a su posibilidad de contener su energía por último va a ser un factor común que cause la sintomatología de ambos trastornos y en esto precisamente se han enfocado las investigaciones más recientes sobre las propuestas de la necesidad de la investigación del área nos refiere que la desregulación de la letra un nivel de alerta pudiera ser repetido por decir la tensión y también el sol incluso los que son van a ser un metanálisis de 2012 incluyó muy cerca de cuatro metanálisis principales ya reportados en la literatura sin embargo este hace una muy buena recopilación en cuanto a la ortodología objetiva y subjetiva aplicada en los estudios que investigan en relación entre la flexibilidad del sol los trastornos y el sol aquí tomaremos por ejemplo dos estudios tenemos el caso de 2009 en niños de 5 a 11 años en la promedio de 9 años 853 sujetos controles con este tratamiento de necesidad y se estudian los trastornos afectivos depresivos y bueno el modelo de regresión multitudinal controlando la enfermedad género y medicación que la correlación de desigüedad y atención con la multideactividad se va a relacionar sobre todo principalmente con la resistencia a irse a dormir es decir con una manifestación conductual que merece su atención incluso con un trastorno del sueño primario que debe ser un manejador de este conjunto de la peste precisamente se puede conductuar un inicio retrasado del dormir va a presentarse ansiedad con respecto a la situación de dormirse despertadas nocturnos en mayor frecuencia parasomias o somnomencia y todo esto que va a ser suficiente claro como para el tratamiento independiente en otro estudio por ejemplo podemos ver que la aplicación de escalas estructuradas la escala de sones para padres para maestros su versión revisada en la región anterior nos refiere que con respecto a cierta un gran redundar en las manifestaciones de desechos de tensión de hiperactividad pudiéramos diferenciar que sintomatología del sueño podemos encontrar por ejemplo si con respecto a un puntaje que se baja en las escalas de desechos de tensión de hiperactividad vamos a encontrar que más prevale este problema de isomnias parasomias siestas exterioras frecuentes y una alteración del horario de dormir de lunes a viernes despertar ese tardío de semana va a ser para caracterizaciones sintomatológicas de desechos de tensión con mayor gravedad con despertar tardío de semana menos tiempo de sueño a los fines de semana y más disomnias así como más siesta que los que puntualmente para la situación de transcuridad las muestras son muy variables se ha mencionado que hay estudios que van desde o que serían 60.000 sujetos 35 sujetos a esos que son mucho más altos como mencionamos el delirio 893 sujetos que es mucho más pensado cuanto a su vivencia encontramos que en general el subtipo también de desechos de tensión y de interactividad se van a relacionar con ciertos problemas de dormir e incluso con algunos trastornos específicos en el estudio de la mujer que ese es uno de los principales estudios de 2004 en su grupo de trabajo fue una muestra de 61 sujetos contra los 30 controles haciendo la diferencia de este diagnóstico que dura con respecto al subtipo combinado interactivo en atentos de tensión en algunos niños medicados que incluían la escala de la persona posicionista de San Diego la forma de la conducta y por la realidad nos refiere que los niños de tensión contra los controles tienen la somnolencia de diario mayor tienen baja calidad de sueños insomnio inicial más frecuente dificultad para levantar los niños interactivos contra los que serían de unidad en cuanto a la tensión de interactividad van a tener mucho más dificultad para irse a dormir y también mucho más problemas de rompirse y con los rompidos pues también este problema es un poco respecto a eso estudios tratados de atención de interactividad con métodos objetivos pues tenemos los siguientes mencionamos solamente un par de ellos sería este de Guaya 2009 en el cual se investiga paciencia que son de 3 a 6 años de edad 43 sujetos 48% pues tratados con este de actividad o estimulante y realizados bajo la somnografía de una noche lo que tiene que es mayor el índice de vigilia y despertar después del inicio del sueño la somnoreencia de una y que hay una baja eficiencia del sueño con su estructura con un índice de apnea y apnea por mayor de una hora y cerca del 68% de niños y esto nos hace una alta prevalencia de tratados de estudios de niños con densidad tensa si es que se estudia ya bajo métodos objetivos como en la con la somnografía aquí podemos ver que el reporte con respecto a los que tienen las manifestaciones clínicas de dificultad para los niños pues se hace mucho más duro cuando se realiza una metodología hasta la música apropiada algunos estudios pues estudiantes históricos del 1881 en niños y perquimétricos bajo la reclacificación del DSM pues dirigentes de ese entonces donde mencionaba con muchos sujetos contra 11 controles no medicados con este estudio de cohesornográfico de 5 noches que encontraban pues un incremento de la latencia del sueño de la fecha aquí nos hace una diferenciación con respecto a si estos niños y perquimétricos tenían problemas afectivos y por ello también la alta prevalencia de problemáticas en cuanto a la agencia de la fecha hay cierta la intercesión que se ha ido haciendo a través de la administración de los estudios públicos se ha ido descartando los niños que tienen manifestaciones más afectivas o manifestaciones de transformación que se ha ido descartando y también los niños que tienen desapercibidos del mismo reservor y eso nos hace más específicos los años actuales que se requieren mucho más la problemática es el sueño que hay fuso algunos casos trastornos pero no así a problemáticas que están más asociadas actualmente bajo la evidencia de la población que se ha ido a la fecha con respecto a los problemas del sueño sustitivo del DNA los dos sonidos que se encuentran y encontramos pues este bueno pues el uso de resonantes precisamente para todas las circunstancias clínicas la psicomatología en el sueño inicial pues encontramos este cerca que van en la situación desde 3.5 hasta cerca de 10 por ejemplo en algunos casos encontramos que este es el DNA combinado este es el interativo y este es el DNA generalmente el DNA que va a tener menor manifestación de lo que sería la resistencia estadounidense que el interativo con respecto a la comorbilidad afectiva de los otros de sueño en niños con TDA se van a encontrar lo siguiente que los problemas de sueño calificados con una escala estructurada de 630 superiores en un estudio del presente de 2009 nos muestra que a mayor comorbilidad del propio de éxito de atención y de actividad como sería las manifestaciones hiperactivas las manifestaciones combinadas que se suman a problemas de ansiedad como parte de los citados categóricamente y de presidos encontramos una puntuación que va rebasando desde el punto hasta esa suma de enfermedades y se va a ser mucho más significativo a la manifestación de los otros de los otros encontramos que precisamente niños con de atención hiperactiva que tengan manifestaciones de ansiedad y manifestaciones depresivas pues es indispensable de realizar un diagnóstico apreciado de las personas de los otros y cuál es la de los otros ya se refiere precisamente a la microbiología de esa interrelación compleja entre nosotros de los otros y los otros de la atención hiperactiva nos podemos encontrar en las áreas que pudiéramos nos asegurar que hay un trasfondo sobre todo derivado de esa capacidad de mantener la atención en el día y también de poder conseguir eso y mantener encontramos aquí que los efectos de deprivación del sueño con respecto a las capacidades que ocurren por base en sus efectos normales bajo el previo de esta línea en el tiempo de la tarea cuando se requiere cuando veis las formas del sueño podrás ser mucho más probable la reacción de los otros estudiados en este punto de la biografía encontramos sobre todo en el equipo de la UNA que repuesta a los siguientes en el cual por la discriminación visual bajo la aplicación de estímulos y posteriormente la aplicación de estímulos externe al estímulo central se presenta sobre todo en los niños un movimiento sacado cuando se presenta el estímulo se le dedica a que quede la mirada en el estímulo que va a aparecer o que trate de contener la aplicación en la mirada del nuevo estímulo y esto precisamente nos puede hablar lo que sería señas de que a niveles que les basamos en el nuevo biológico en el derecho de la atención se va a encontrar lo siguiente que los niños tienen un control individual y te van a tener mucho más errores a la hora que se presenta el estímulo de daño y se le dieron la implicación de la aplicación de la mirada y te va a incrementarse el porcentaje de fallas y esa sería la gráfica 3 precisamente en una correlación con respecto a la edad en niños que están de los 10 años de edad empiezan a tener una evolución de niños normales hacia un mejor control inhibitor pero este control inhibitor también se va a encontrar relacionado en estudios que se realizan bajo ciertas cargas que se mejan ciertos paradigmas que cuidan también constancia de esta situación biológica en la interrelación de daño con respecto a la memoria de los 10 niños aquí está el paradigma que se realiza el paradigma que se realizan investigando las secuencias con ejemplos con respecto a dos tareas para organizar lo que se ve así porque no es un aprendizaje previo de la misma y encontramos lo siguiente que precisamente con respecto a lo que el niño ha estado teniendo con calidad de sueño pues se va a encontrar una mejoría en cuanto a los tiempos de reacción y esta es gráfica que nos muestra precisamente que entre los niños que tienen este PDAH precisamente les van a mostrar que a pesar de que el caos tiene una mejoría en el sueño pues se han presentado sus problemas pero cuando tienen problemas de sueño pues también se encuentra en un nivel menor de bajo la actividad o con la motriz que dan si en la letra ninguna es indispensable es una situación en la cual yo aquí en un estudio que es el otro de los mil nos refiere a un estudio que es experimentado con sonografía desde la tensión múltipra de suyo desde el tipo de reacción el niño hace 5 a 10 años que se encuentra una latencia media menor con respecto al tiempo de reacción y esto nos podría hacer ya la subdiferenciación en cuanto a lo que se le llamaba antes la categoría de riesgo de atención por tiempo de reacción ahora se integra ahora se integra precisamente en la categoría de atención facilidad y esto ya va con los escalos estructurales nos refiere que este niño se va a encontrar en un momento de materia que hay que atender la problemática del sueño es mayor es mayor la frecuencia de trastornos de suyo y de atención de hiperactividad con respecto a los riesgos de lesiones lo que sería ya el factor pronóstico hay diversos factores a nivel de ilexo familiar a nivel de trastornos internalizados internalizados también psicopatología de los padres que hacen los problemas de los riesgos con deficiencia de hiperactividad son padres que pueden estructurar la situación de infección hacia el sueño mucho más agocentismo escolar aglaborados en los proveedores primarios incluso también especializados a los riesgos ¿qué sucede con respecto a los riesgos de atención cuando estamos con deficienidad en los problemas de los riesgos nos refiere que los reportes de adultos la deprivación del sueño mejora la respuesta a los estimulantes y precisamente los niños suceden en este estudio del 2007 que también se muestra que los niños se encuentran esa característica nos refiere que el desempeño en la atención sostenida a medida con el seroxelio a este útiles de cómics de atención sostenida la mejora que vive en varios niños con mala cantidad de sueño que con la mejor cantidad de sueño un niño con deficiencia de acción de hiperactividad con mala calidad de sueño va a responder mejor a los síntomas conductores y ahí también está el dato nuevo que hace esa diferenciación se menciona que el metiferidato lo que va a hacer en los pequeños es reemplazar el inicio del sueño y ese sería lo que se ha encontrado en los estudios en el año son los análisis que precisamente nos muestra es la relación de la edad de los personas oscilatorias del sueño esto va por las subescadas son numerosos los estudios que no están actualmente en la relación y que con respecto a las manifestaciones conductuales sí acaba que es diferenciar de los personas oscilatorias del sueño las recomendaciones anteriores eran dividir las 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 no van a ejercer la misma fuerza y por ello la indicación de la cadena mexicana que es de periátrica pues es que se ven todos con respecto a lo que sería la sección de melatonina pues esta sección también con respecto a los contones que son también los embarcadores de los biológicos de ese sección de interacción y por último mencionamos con respecto a esta ciclone de las secciones hay algunos estudios novedosos que nos refieren que los niveles de creatina van a ser mucho menores en niños con desdía de atención que también tienen síndrome de piernas inquietas que en los controles y que en los niños con puro déficit de atención interactividad que es lo que hay con su tratamiento de los biológicos precisamente la síntesis de dopamina y ahí se encuentra la evidencia clínica y en estos estudios se encuentra evidencia de que la suplementación de hielo también mejora los síntomas conductuales del éxito de esa interactividad y eso pues es lo maravilloso de entender que es la interrelación que se pueda afectar ya en la clínica para la historia de los pacientes terminamos pues la que se va a afectar es la que se pueda afectar no nos han resultado nos han resultado así y la pregunta es si hay algún cambio o si se ha hecho que haya alguna relación a algo hay estudios que son partes de una infección con espectrometría también es un tipo de ocio que requiere las operaciones que se presentan en las primeras con la investigación de actividades en cuanto a la desorganización de las tecnologías y precisamente pues si se ve en un área de investigación en la cual se tuviera sustentado en el tratamiento de intensidad de atención pero cuya comodidad y también interacción neurológica se corresponde precisamente a la necesidad de tratamiento que es que yo creo que es una necesidad de tratamiento y pues sí, a ver muchas gracias bueno, vamos a continuación vamos a subir aplausos 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 aplausos